De nada sirve hacerse mayor, ir tras el dinero, tras el amor, sentir a todas horas la obligación. Por eso yo no quiero hacerme mayor, ni ser abogado, ni juez, instructor, notario, funcionario. No hay nada peor, prefiero una botella ni banda de rock, de nada sirve hacerse mayor, porque comienzas a volverte egoísta, ya no pareces tan comunista. Y no consigues encontrar, no consigues encontrar el freno de tren de alta velocidad. Y se te nula la visión, ya no haces caso al corazón, ni se te está pasando, te vas ahogando, vas ahogándote. De nada sirve hacerse mayor, ir tras el dinero, tras el amor, sentir a todas horas la obligación. Por eso yo no quiero hacerme mayor, ni ser abogado, ni juez, instructor, notario, funcionario. No hay nada peor, prefiero una botella ni banda de rock. De nada sirve hacerse mayor, porque conduces sin mirar hacia el barranco, después de un matrimonio con el banco. Y no consigues encontrar, no consigues encontrar el freno de tren de alta velocidad.